Ahí con Pedro Preciado y que trae la suerte, esta noche dedicado a quién? Pues mira Juan, dedicado a un padre y una hija que cumplen años, es curioso pero Javi Orozco y su hija Paula hoy están de cumpleaños, me han pedido además que os diga que le dediquemos la victoria y también a una pequeña analista, Alicia García, que está con su cuaderno tomando datos de todo lo que decimos en esta previa Juan, así que para ello, el momento de saludos de hoy Muy bien, gracias Voto, y ahora te... Gracias